Buenas noches mi gente caramba como están todos por aquí estamos bien ya gracias a dios me tuve estuve muy malita pero ya gracias a dios estamos bien ahora vamos a hacer unos camaroncitos al ajillo con un mofongo así que ya ustedes saben síganme lo bueno con unas canasticas de plátano ya ustedes saben así es que ustedes lo van a ver ahora no se les hace pero estamos escuchando los camarones aquí ahora los limpiamos y luego seguimos con el proceso aquí estamos picando los vegetales de echarle al camarón así es que díganme lo bueno que estamos en este le voy a echar una cebollita un tomatico y ajo ustedes saben que se llama el ajillo tiene que llevar el ajo todo lo que se llama el ajillo va con ajo verdad que sí y y y y y Oyeron que lo quiere mucho a todos Así que están saludados todos Porque Richard dijo que lo quiere mucho a todos Miren eso señores Vean eso Eso es un aperitivo Vean que eso es para chuparse los dedos El que no se ha comido esto Que venga aquí Que aquí se lo hagamos como lo quiera Así es que esto es Canastica de plátano con camarón al ajillo Miren que ricura Miren Ya ustedes ven mi gente Que estoy picando los tomates, la cebolla Que los tengo picados aquí Ahora voy a buscar el ajo Para picarlo también Que me gusta el ajo picadito también Ya estamos picando el ajo Ya ustedes ven Mucho ajo bien picadito Ya ustedes ven Este muchacho tan gris Ajá Lloro ahí llorando Y después Dije Jaja Como guliano Me da el miren Ay Dios Ay Dios Miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ahí estamos haciendo la canática de plata? ¡Ahí estamos haciendo la canática de platanos! se salió bien 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 y para que se salió bien el plátano porque ustedes saben que uno fría el plátano entero y después uno hueve y lo fría después lo pasa entonces le estamos haciendo eso para que no se diga que el plátano quedó crudo porque la comida que queda cruda puede hacerle daño a cualquier niño o a cualquier persona vieja vamos a colocar el plátano que está Ahora vamos echando el ajo, la cebollita, el tomatito, todas esas cosas. ¿Y qué más te dice? Un poquito de sopita. ¿Todo va a comer? La leña. Todo es la leña. Usted ve que todo esto se hace fino en la estufa, también en la leña se hace. Mírenlo bien. Usted lo ve. ¿Usted quiere una camatita de camarón al ajillo? Claro, nada más tiene que estirar el teléfono. Desde que me tire un teléfono, si no me mata con teléfono, pues se comen los camarones. Ahí estén, digamos, los camarones. Ustedes saben que los zancosamos primero porque a mí me gusta hacerlo así, zancosadito, para que no tenga tanto marisco, ¿entiendes? ¿Qué? El tipo sabe que hay gente que es demasiado marisco como que les repuna o les hace algo, no sé, a mí me hace algo. Entonces, los zancosos primero y después le hago eso. mamá mi amor mamá ya no hay día para callar a ella ¿cómo fue? mamá ya para callar a ella ¿para mandarte a callar? no hay que no hay nada para callar a ella ya se está preparado me respondí a la palabra a la palabra a la palabra que no incluye ¡cámarón se llama eso! ¡ah! a mí no me agúta ya no me agútae clamorón no, a risco una clase de marisco ni pecado ni camorón nada, eso le agútae ¡A mí sí me gustó el pepado! ¡Yo ya le peneo pepado!